Fue muy triste recordar El pasado, mi señor Tanto tiempo yo perdí Tanto tiempo que gasté Y no darte adoración Pero ahora, mi señor Adorarte es lo que quiero Ahora te puedo yo amar Mi divino salvador Tú me amaste a mí primero Jesucristo aquí estoy Jesucristo yo te espero Ahora te amo, mi señor Porque sé que fuiste tú Quien me amó a mí primero Jesucristo aquí estoy Jesucristo yo te espero Ahora te puedo amar Mi divino salvador Tú me amaste a mí primero Y ahora te amo Porque tú me amaste primero Jesús Mes más Para ti Fue muy triste recordar El pasado, mi señor Tanto tiempo que perdí Tanto tiempo que gasté Y no darte adoración Pero ahora, mi señor Pero ahora, mi señor Adorarte es lo que quiero Ahora te puedo yo amar Porque sé que fuiste tú Quien me amó a mí primero Jesucristo aquí estoy Jesucristo yo te espero Ahora te amo Ahora te amo, mi señor Mi divino salvador Tú me amaste a mí primero Jesucristo aquí estoy Jesucristo yo te espero Ahora te amo, mi señor Mi divino salvador Tú me amaste a mí primero Jesucristo yo te espero Jesucristo yo te espero Jesucristo yo te espero